Tú eres el alfa y el omega Señor Tú eres el que te dio la sangre preciosa por nosotros Tú eres Señor Bendito seas He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo He ahí el que rompió los sellos de esas cárceles Se abrieron las puertas He ahí el que nos sostiene El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Señor te alabamos y te bendecimos Oramos y clamamos tu nombre Realmente el que nos sana de toda enfermedad De toda luz de depresión Nada es imposible para Dios Traer su corazón a personas que tengan Que quieren mejorar por él Vónganse las en la presencia ¿Pas smiling? Vónganse las personas que más quieren Vónganse las presenciales Vónganse las en la presencia Gracias por ver el video. 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 Esta es la hora, Jesús, donde queremos entregarlos a ti para cumplir plenamente, Señor Jesús. Para que tú hagas la obra restauradora en nosotros, Señor. Esta es la hora, Señor, que tanto esperábamos. Bendito, Señor, esta es la hora santa donde tu gracia se derrama sobre nosotros, Señor. Y nuestro corazón se abre, Señor, de mar en mar, Señor. Donde nos postulamos ante tu presencia, vamos, Señor. Para que tu gracia, bendito, Dios, para que tu gracia caiga sobre nuestras vidas, sobre nuestra historia, Señor. Ven, Espíritu Santo, Señor. Queremos clamarte como pueblo de renovación. Ven, Señor Jesús. Ven a sanarnos, a liberarnos, ven a bendecirnos, Señor Jesús. Ven a abrir a tu frente y cántaro para que tu gracia nos lave, Señor. Para que tu gracia nos cruifique, amado, Señor. Bendito, Dios, aquí está mi pueblo, Señor, que tenemos sed de ti, bendito, Señor. Ven, Espíritu Santo, Señor, que tenemos sed de ti, bendito, Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios. Mientras oramos con el Santísimo, invitamos a todos los sacerdotes que puedan subir aquí al lado del Santísimo allí donde estén vengan a todos nuestros sacerdotes porque a través de ustedes queremos orar por los sacerdotes de Chile los diálogos que estén aquí que pasen también adelante las religiosas gracias 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 Señor bendito sea tu nombre a ti te damos honor y gloria porque eres el alfa y el omega porque eres el principio y el fin aquí te adoramos Señor aquí te bendecimos Señor te entregamos cada comunidad te entregamos cada diófasis Shiliela Nazareth Señor de manera especial oramos por nuestros sacerdotes por nuestros obispos diáconos y religiosos Señor gracias por su sí fortalece su vocación fortalece Señor su ministerio cada vez que pongan sus manos en el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre gracias Señor por cada vez que ponen su corazón para escuchar la confesión te damos gracias Señor en el nombre de Jesús aquí en el altar postrados estamos los sacerdotes venimos a pedirles precisamente que extiendan sus manos sobre nosotros y oren por nosotros necesitamos la oración del pueblo la oración de ustedes porque nuestro corazón siga fiel al Señor que como Pablo y Silas aunque estemos en el calabozo más profundo aunque nos hayan dado una buena paliza seguimos fieles al Señor oren por los sacerdotes cada vez más estamos perseguidos cada vez más somos calumniados cada vez más somos denigrados pero cada vez más este grupo de hermanos míos somos más fieles al Señor cada vez más queremos amarle más cada vez más queremos servirle más y hoy delante del Señor también le renovamos nuestro amor y nuestra fidelidad a Él a Él que nos llamó un día por pura gracia no nos llamó porque fuéramos los mejores nos llamó por amor seguramente Jesús vio en nosotros algo que ni nosotros mismos vimos pero que sabía que le iba a ser bueno por eso no hay mejor imagen que vernos a los sacerdotes de rodillas ante aquel que merece la gloria y la alabanza ante aquel que nos sostiene ante aquel que es nuestro Señor hoy necesitamos la oración por los sacerdotes los sacerdotes de Chile los sacerdotes de Panamá los sacerdotes del mundo entero que nos vemos cada día lastimados nos duele mucho como sacerdotes cuando cuando un hermano nuestro comete un error pero nos duele mucho más cuando por ese error somos señalados todos por igual incluso por aquellos que se llaman ser católicos porque si con nosotros pelearan los ateos o los gnósticos ya sabemos que esa es la lucha pero cuando es la misma iglesia eso nos duele más por eso hoy queremos de rodillas ante Jesús seguir amando a la iglesia seguir amando a los ustedes seguir amando seguir amando a nuestro ministerio a pesar de de las circunstancias de las dificultades queremos seguir amando queremos seguir diciéndole al Señor aquí postrados ante Él que sí como aquella vez como aquella vez cuando Jesús tuvo la delicadeza de pasar a nuestro lado y mirarnos y decirnos sígueme cuando Jesús posó su mirada sobre nosotros que estamos aquí en el altar y nos miró con amor hoy venimos ante tu presencia Jesús a entregarte todo lo que somos te entregamos la vida de nosotros los sacerdotes y también de aquellos que por las razones que sean se ha opacado la llama del amor por ti enciende en los corazones de los sacerdotes apocados tristes la llama de ese amor por ti Señor ante tu presencia venimos a entregarnos una vez más postrados así como nos postramos en nuestra ordenación sacerdotal humildes reconociendo nuestra nada ante el todo volvemos ante ti Señor venimos a declararte una vez más nuestro amor por ti Jesús a decirte que que cuentes con nosotros Señor que aquí están nuestras manos para ti Señor aquí están nuestras manos para ti Señor aquí están nuestros labios para ti Señor aquí están nuestros ojos para ti Señor aquí están nuestros corazones para ti Señor no dejes de orar por nosotros los sacerdotes vamos a regalarle al Señor nosotros los sacerdotes los diálogos vamos a regalarle a nosotros los sacerdotes y usted siga orando por nosotros nosotros le vamos a regalar al Señor este canto y usted sigue orando por nosotros porque hoy le queremos decir al Señor que sí una vez más por eso nosotros los sacerdotes le decimos al Señor que detalle Señor has tenido conmigo deje que cantemos deje que cantemos los sacerdotes ustedes oren por nosotros no canten ustedes vamos a cantar los sacerdotes porque nosotros le vamos a volver a decir que sí a Jesús ustedes orarán por nosotros levanten sus manos y oren por nosotros porque nosotros los sacerdotes le vamos a decir esto al Señor que detalle Señor has tenido conmigo cuando me llamaste cuando me elegiste cuando me dijiste que tú eras mi amigo que detalle Señor has tenido conmigo cántale hermano conmigo te acercaste a mi puerta pronunciaste mi nombre yo temblando te dije aquí estoy Señor tú me hablaste de un reino de un tesoro escondido de un mensaje fraterno que incendió mi ilusión cántale conmigo hermano que detalle Señor has tenido conmigo siga corando cuando me llamaste cuando me elegiste cuando me dijiste que tú eras mi amigo que detalle Señor has tenido seguido conmigo yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura codo a codo contigo comencé a caminar han pasado los años hermano mío han pasado los años y aunque aprieta el cansancio paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás que detalle hermano mío que detalle Señor has tenido conmigo cuando me llamaste cuando me elegiste cuando me dijiste que tú eras mi amigo que detalle Señor has tenido conmigo que alegría yo siento cuando escucho tu nombre que sosiego me inunda cuando oigo tu voz que emoción me estremece cuando escucho en silencio tu palabra te aviva mi silencio interior que detalle hermano mío que detalle Señor has tenido conmigo cuando me llamaste cuando me elegiste cuando me dijiste que tú eras mi amigo que detalle Señor has tenido conmigo se levante su mano y ore por nosotros los sacerdotes dígale al Señor te pedimos por estos hermanos sacerdotes por su corazón protege su corazón Señor son tuyos dígale al Señor háblele al Señor de nosotros en este momento pueblo háblele al Señor de sus sacerdotes háblele al Señor de sus obispos en una alabanza no esté filmando no esté hablando ore por nosotros necesitamos en este momento la oración de ustedes habrá tiempo para fotos habrá tiempo para todo ahorita háblele al Señor de nosotros los sacerdotes háblele a Jesús en esta oración no? 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 no?